Hola chavalotes y bienvenidos al primer episodio de Ark Survival Ascended Oh yeah Acabo de salir, no he visto nada del juego Lo único que no he grabado Te hacen una pequeña presentación cuando entras en el mapa, ¿vale? Pero vamos, no lo he grabado porque estaba probando los gráficos Que de hecho he tenido que bajar un par de cosillas Aquí en vídeo He tenido que bajar... Por ejemplo, en la distancia de la vista Lo que se ve es abajo Porque me iba un poco petado Y lo demás, creo que he cambiado alguna otra cosa Así las sombras También ponerlo abajo Bueno, alguna que eso estaba por aquí me parece Bueno, no sé Y he quitado también el Motion Blur porque era un poco así Y de hecho esto lo voy a quitar también Ahora que lo pienso Y Ahora mismo parece Parece que ya me va bien Parece que no El agua está de puta madre Ahí va Se mueve con mi... Según paso yo Si hace una cosa extraña Si me quedo aquí parado Hace también algo extraño Bueno No me acuerdo cómo se hacían estas mierdas Esto era para... Bueno, como sabéis En todos los... Juegos de supervivencia Ah, bueno Antes de nada Yo voy farmeando Mientras el frente Me estoy leyendo todas las críticas que he visto por ahí ¿Vale? Y la mayoría dicen lo mismo Dicen Los gráficos son la repera Pero solamente los gráficos de... De lo que es el... El paisaje Por así decirlo Lo que no ha mejorado mucho De momento Aunque si os acordáis Nos pusieron una foto de un... De un este... Un velociraptor que se veía de lujo Pero realmente Los dinos no han cambiado mucho Creo que han cambiado solo algunos de hecho Aunque como son muchos Me imagino que los irán cambiando poco a poco Pero... Veamos lo que es el paisaje Si es que fijaos Es espectacular O sea, lo que es... Mira, de hecho aquí había una cueva Bueno, un arco más que nada Fijaos que bien se... Que guapo se ve, tío O sea, espectacular O sea, lo que son los gráficos Desde luego Los gráficos del... Uy, aquí se ve algo raro Eh... No puedo coger piedras No hay piedras Esto es una piedra La puedo coger No puedo coger piedras Y cómo voy a empezar a hacerme Después yo el siles Y toda la joda Si no puedo coger piedras Hello Bueno Los animales Dicen que no son... Este no lo estamos viendo muy bien A ver si lo podemos ver Nada, está ahí volando Bueno, los animales No se ven demasiado bien En comparación con lo que son Los gráficos del paisaje Me refiero Eh... Esto, a ver, el inventario El inventario es diferente También Coño, ya he subido cuatro niveles Ni me había dado cuenta Pues lo primero ¿Dónde está esto? Peso Debo prohibir menos a peso Y dos altos Perdón Cimiento Coño, esto es diferente, ¿no? No, no, es un cubo Bueno Eh... Pues lo que os decía Los gráficos del ambiente Del paisaje Espectaculares Los dinos no han cambiado demasiado ¿Vale? También he leído Que el rendimiento del juego No es demasiado bueno Por eso yo he bajado Por eso yo he bajado un par de cosas Para que me fuese bien Porque si no me iba un poco regular Y como habéis visto De hecho Eh... Lo tengo casi todo a medio Alto solamente está La calidad del... De la... Del foliage es el... Las hojas Para los árboles de esto Bueno Y de lo demás No he cambiado nada, ¿eh? Esto está todo... Igual Bueno Entonces Vamos a ver Vamos por la playa A ver si Lo que me extraña No puedo coger Ninguna piedra Pero si no puedo coger Ninguna piedra Como... Ah, mira Que hay Que hay Uy, me había parecido Ver un dodo Cularía haber visto un dodo Bueno Eh... Ahí hay un pelique De esto ¿Cómo se llama? Un pelioris O algo así se llamaba Ya no me acuerdo A ver si me puedo acercar Para verlo de cerca No, pues yo creo que Aquí se ve un poco mejor Sí que es verdad Que tampoco Excesivamente mejor Pero un poquito Aquí está Un poquito debajo el agua Bueno Lo que me extraña Es lo que os decía Que no puedo coger Ninguna piedra Si no puedo coger piedras ¿Cómo voy a...? Ah, mira Esta sí que la he cogido Pero estas no Ahí es así Claro, aquí Ahora Es complicado diferenciar Las piedras que puedes coger Las piedras que puedes coger Alaje, ¿no? Como está todo así Bueno, algunas estoy cogiendo Vale, menos mal Pero claro Tienes que ir Se ve como una raya De vez en cuando Que sale ¿La veis? Un poco raro eso Bueno Vamos a romper Ah, miren Esto es fibra Vale Queda un dodo Uy, espérate El sonido Madre mía Que si no No me vais a oír Mira que le he puesto En 50 Pero Vamos a poner esto En 50 también Y El volumen De los efectos especiales Pues si no No me vais a oír Igual no me estás oyendo Yo lo había puesto El master Volumen 50 Pero Parece que no funciona Voy a poner todo en 50 Porque si no No me vais a oír Vale Y aún así creo que está Creo que está muy alto Lo voy a bajar un poco más Porque si no Es que no me vais a oír Macho No, perdón Aquí Vamos a bajarlo a 30 Espero que así me oigáis Vamos a coger madera Ah, no Estoy cogiendo paja No, madera Ahí Madera Vale Vamos a ver el dodo Por cierto A ver cómo se ve Bueno Tampoco me parece Espectacular De hecho Se le vela la cuadrada Aunque eso será Porque los gráficos No los tengo Y el pico también A ver Podría subir Vamos a ponerlo en alto Por curiosidad Ahora me estalla el ordenador Ya verás A ver Uy, uy Ahora sí que se ve mejor Ah, pues no Se ha visto mejor un momento Pero Se ve un poco Un poco raro A ver De todas maneras Cómo me va A ver Parece que no Parece que va bien Pues vamos a ver Si podemos subir algo más Esto Vamos a ponerlo en Épico A ver qué pasa Ahora me estalla el ordenador Vamos a ver Pues yo lo sigo viendo Igual, macho Igual que en medio Sinceramente Y No me está explotando De momento Parece que va bien Pues porque Antes me iba mal Cuando Uy, perdón A ver Esto lo pongo en bajo Que no importa Ah, las texturas Es lo que había puesto En medio Esto lo había bajado Las texturas Estaban alto Y lo había puesto En medio Vamos a ver Ah, pues yo lo veo igual Macho Con mucho que le subo Vamos a ver Aquí Ya sabéis Primer día Acabo de abrir el juego O sea que Vamos a ponerlo en épico A lo mejor Lo que me estaba fastidiando Era el Perdón La distancia Porque Ahora estoy subiendo esto Aunque no veo cambios Sinceramente Pero sí que es verdad Que el juego De momento Me va bien Parece Y esta sí que tiene Como más plumitas Está mejor hecho Pero el otro Me parece muy cutre O sea El dodo Tiene las alas cuadradas Se le nota perfectamente Ahí el Y el pico Igual A ver Voy a poner esto en alto A ver que pasa El post processing Pues nada Se ve igual El personaje Sí que se ve Mil veces mejor Eso está claro Muchísimo mejor Que en el Y de momento Parece que me va bien Bueno Pues nada Vamos a Fabricarnos Vamos a Y esto También Paredes Es esto ¿No? Touch walls Sí Y un techo Vamos a hacernos Nuestra primera base cutre La puerta Y la caja Es importante Pero no tenemos Vale Bueno Vamos a hacernos Como decía Si podemos Algo de esto Podremos ¿No? Sí En la chapo También No Me falta Paja y silex Vale El silex lo conseguimos Ahora cuando el pico Se fabrique ¿Se fabrica o no? Ah Que ya no se pone Antes se ponía automáticamente Aquí creo ¿No? A ver Coño Se queda todo resquebrajado De pronto La roca Un poco Extraño eso ¿No? No sé Por ejemplo Pues esto no lo han mejorado Mucho ¿Qué quieres que te diga? Lo de romper las rocas No lo han mejorado mucho De hecho me parece que se ve hasta un poco cutre Sinceramente Hay otros juegos como Icarus Que si habéis visto mi canal Que se va rompiendo la roca Progresivamente Está muchísimo mejor hecho Esto sí que me ha gustado más El cómo se rompe la madera Sí que me ha gustado un poco más Aunque sí que es verdad Que en Icarus Esto está Mucho más conseguido Que aquí Bueno Vamos a fabricar esto Esto que me falta Piedra Vale Pues vamos a por piedra Joder Ya tengo casi roto el este Vengo a basura Voy a coger piedra Parece bastante cutre Lo de las rocas Me parece cutre Sinceramente Le han puesto otra textura Que se va abriendo Sobre la que ya tiene Y después Igual que en Arc 1 Parece como que explotan Ahí Bueno Por dicho Esto de Cosmetics ¿Qué es? Ni puño te la idea Bueno Vamos a fabricarnos esto Vamos a fabricar ya cosas de estas Sí Así nos vamos en pelotas Perfecto No esto me faltan cosas Y puedo subir más niveles Joder macho Estoy subiendo muy rápido Bueno al principio Me acuerdo que era rápido Vamos a subir el peso La caja Narcóticos Mortero Ah No tengo Bueno pues voy cogiendo esto Que lo necesitaremos después Esto Si le doy doble clic Me faltan las manos Y los pies Así que necesito fibra Manos y pies Bueno Ahora sí que ya hemos hablado Un poquito de lo gráfico y tal Ahora nos vamos a dar un paseo Para ver cosillas Pero Como ya sabéis En todos estos juegos De supervivencia Al principio Empiezan igual Lo que hay que hacer es Farmear a tope Y buscarte un sitio Para hacerte tu Primera base Por así decirlo Tu base cutre Y después de eso ya Pues Pues a darle más caña Me faltaba Que hemos dicho Manos y pies Manos ¿Por qué no me deja? Ah Tengo piel Necesito piel Y para esto también Vale Con el hacha que tenemos Nos podemos cargar los dodos Que algo de piel me darán Supongo Uh Un poco cutre El traje Estaba más guapo Sin traje Sin ropa Aquí se les arruga Se les nota un poquito Tiene fallitos Yo me imagino Uy perdón Me imagino que esto lo irán mejorando O sea Los gráficos Como digo Los espectaculares De verdad Son los Son los de Los de En los paisajes Eso sí que está súper bien Entonces Me faltan manos Y pies Y he vuelto a subir de nivel El mortero El catalejo Vale Y Ponemos esto y esto Súper blanco Bueno Anda Hemos conseguido metal Sin querer Eso está muy bien Vale Pues venga Vamos a darnos un paseíto Rápido Sin alergarnos demasiado Por cierto ¿Dónde está? Ahí No se ve muy bien Estaba mirando lo de la comida El peso y todo eso Ahí abajo a la derecha Salud Etcétera Vamos a internarnos un poquito En el bosque Sin alergarnos No me voy a meter mucho Vale Solo un poquito Para ver Cómo se ve Ahí un parasaurio Que de hecho Anda Un bebé Claro Que ahora había bebés Eso lo dijeron Y Esto puedo hacer yo algo con él Interactuar O sea Quiero decir Si ve para algo Que sea un bebé Veo A ver Perdonadme un segundo otra vez Esto lo había apagado Los dodos Los dodos Me los voy a ir cargando Ok Ah sí Tengo pie Vale Vale Se ve Esto se ve así porque Ha llovido Y se ve así ¿O qué? Supongo que sí ¿No? Sí Mira Brilla por la lluvia Y cambia un poquito Como si fueran las gotas Un poco cutre La verdad Pero Pero está bien Eso desde luego En arc 1 No No existía De otra manera Me parece como que estoy Un poco saturado ¿No? De color Pero todo muy brillante Lo veo A ver Vamos a subir aquí Alguna roca A ver si podemos ver algo De lejos Uy Creo que me ha atacado un bicho Oye Pues está subida La corriente de las rocas ¿Eh? Joder Aquí de hecho No creo que pueda subir De hecho Ahora que lo pienso No había O me lo he inventado Para escalar ¿Había una forma de escalar? A ver Vamos a ver A acharse tumbas A saltar Ah bueno La forma de escalar Evidentemente Será cuando me compre Los Los picos estos De escalar No me acuerdo Como se llaman Claro Pues hasta entonces No poder escalar Vale Es que hace tanto Que no juego al juego Que no me acordaba Pues aquí no podemos subir Yo que quería ver Así a lo lejos No me puedo subir Aquí A ver Si consigo Saltar de aquí No por suerte No Digo Me meto en un agujero Y me quedo bugueado Y ya empezamos bien Pues aquí no voy a poder subir Oye pues va a ser Va a ser más difícil Por lo que estoy viendo Moverse por el mapa Con todas estas rocas Antes era mucho más fácil Porque las rocas eran mucho más planas Si os acordáis Ahora va a ser más complicado Moverse por el mapa Vas a tener que estar Pegando saltos Y todo eso Para poder Moverte Y esto es lo siguiente Que necesito Para poder tamearme Un parasaurio De los que hemos visto Venga vamos a cargarnos a estos A unos cuantos bichos De estos pequeñitos Y así Nos podremos tamear Un parasaurio Y ver como se ve Desde el dino Que será Más fácil Coño ¿Estos bichos atacan ahora? ¿Desde cuándo atacan estos? Ah por cierto Otra cosa que he leído También por ahí Es que Lo que es la inteligencia artificial De los dinos Que dijeron que le iban a A mejorar Que realmente Todavía no la han mejorado ¿Vale? O sea Eso ya lo irán mejorando Seguramente Pero de momento Igual que antes O sea No nos engañemos Voladoras Y necesito Montura de parasaurio Perfecto Pues vamos a fabricarnos Ahora Voleadoras Y vamos a ver Si nos podemos tamear Bueno primero El chisme este Y Voleadoras Fabricar todo Nueve Pues venga Vamos a Nueve Y esto aquí Joder Esto se rompe súper rápido ¿No? Esto lo puedo reparar Reparar Y reparar Estoy subiendo Yo no he cambiado Los parámetros ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Ah es que estoy en fabricación Perdón No he cambiado Los parámetros del juego Son los que Los que Con los que vienen Pero estoy subiendo súper rápido No me acordaba yo que Se subía tan rápido Vale voy a dejar No voy a subir Para eso Y En fabricación ¿Qué estaba haciendo? Revoladoras Ah necesito hacerme esto También Madera y piel Pues vamos a Madera Y Y Necesitamos más piel O sea Más bichos Vamos a matar Y Nos tameamos el parasaurio A ver Qué tal Oye Ahora no puedo volver No voy a poder saltar por ahí Sí Estos son los que Ah Los compis estos Bichos Pequeños Ey Te quiero la piel Necesito la piel Necesito la piel Para el parasaurio Uy Habéis visto Me acaba de picar el dodo Los dodos atacan también Desde cuando atacan los dodos Y estos se quedan parados Vale Coño Un bebé dodo ¿Por qué no estoy farmeando la piel? Un bebé dodo ¿Y estos qué? Vale A ver si tenemos suficiente para Falta más piel Bueno Vamos a cargar unos bichos Que me hace falta más piel A ver ¿Dónde hay más bichos? Con la lluvia Se ve todo demasiado brillante Me parece a mí chicos La verdad No sé vosotros qué opináis Lo veo como muy saturado de color Por la lluvia Ya está Perfecto Pues nada Vamos fabricando eso Y ahora Tenemos que irnos a tamear Al Parasaurio Al primero que pillemos Ahora para allá Justo subiendo Súper rápido Mucho más de lo que recordaba Hay un triceratops también allí Vamos a verlo Ya que estamos ¿Por qué voy tan lento? Ah Porque estoy cargado Estoy cargado Esto como se tiraba Tirar Oh 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 Ahora tirar esto de momento Bueno Podría haber tirado Bueno De hecho las piedras Me interesaría quedármelas La verdad Ya no sé cuál es Bueno Da igual Vamos a ver Bueno Vamos a ver primero el triceratops Y ahora nos intentamos Tamear el parasaurio Claro es que Se ve mejor Sinceramente se ve mejor Pero yo creo que se ve mejor Por la iluminación O sea Lo que es el No sé si le han cambiado las texturas O algo a este Me parece Bastante igual Sí que se ve aquí El saliente Ahora O sea La textura es igual ¿No? O sea Se ve mejor Eso está claro Se ve muchísimo mejor De hecho Había una forma de De hacer fotos ¿No? Esto A ver Aquí A ver cómo se hacen fotos Vamos a hacer una foto Al triceratops A ver Cómo queda A ver Eh Hasta lo de las fotos Decían que se podía hacer fotos Dentro del juego Ahora Entonces Eso es algo Supuestamente que Que habían metido O eso leí yo por ahí Pero yo no veo aquí Ajustar cámara Cámara Ajustar cámara selfie Ahora a ver No Uy va Casi me meto un puñetazo Right Alt O sea Este No Pues Pues estoy dando Y no Pues no sé cómo hacer fotos Bueno Vamos a intentar Pillarnos este No sé ni qué nivel tiene A ver 18 Muy bajo Bueno Lo bueno es que así Lo tameamos rápido Y ahora Y ahora Ya está Y ahora Le metemos Berries Esto debería ser Debería ser rápido Porque es de nivel bajo Más que nada Yo no sé Esto te lo puedes tamear también Los bebés No parece Ni huye Ni nada A lo mejor No se puede Ah mira Esto ya está Casi también A lo mejor Es que no se puede Matar a los bebés No Si Antes he matado Un Si mira Ahora si que le estoy Haciendo daño Bueno No entiendo muy bien Para qué funcionan Los bebés Sinceramente Ya veremos Que 31% Este tiene que ir rápido Ahora nos damos Una vuelta en Dino En Parasaurio A ver Qué tal Qué tal Se va Vamos a ver Vale Ok Venga Ya está Casi Está ahí Al 95% Venga Cómete una Vaya más Y ya está Está meado Y vamos a ver Qué tal se ve Esto Montado en Dino ¿Has visto? Me pica O sea Te atacan Los dodos Ahora macho Se defienden Se defienden Los dodos Tío A ver Aquí Subir ¿No os parece más grande? De tamaño Ahora que lo estoy Me estoy fijando Bueno Está guapo Tío La verdad es que Aquí a la luz ¿Qué tal se ve? ¿Qué os parece chavales? ¿No os parece? De verdad Como que estuviese demasiado Saturado los colores Me parece a mí Es lo único O sea Por lo demás Me parece espectacular Fijaos Fijaos O sea Cómo se ve Fijaos en lo de detrás Me refiero El paisaje Y el agua Se ve De auténtico Lujo Yo creo que la música Sigue estando alta Lo único que os digo Desde aquí por ejemplo Que no le da La luz Directa Me parece que Queda más bonito O sea Cuando estamos así Me parece demasiado Saturado los colores Muy brillantes Pero aquí Además veo Como que ahí sí O sea Me parece un poco raro Me parece más bonito Desde aquí La verdad A ver Vamos a hacer que mire En esta dirección Así Me parece más bonito La parte Digamos De la sombra Y nos parece Por ejemplo Que la cara La mía Me refiero Está desenfocada Es como si estuviese Enfocando el dinosaurio Y las plantas de atrás Los árboles Pero la cara mía Del tipo Está desenfocada Tío Si me acerco más Ya se enfoca Pero si no Se ve desenfocada Me resulta un poco Como extraño Pero bueno A ver No dejo de subir niveles Porque no Si me ponía Que había subido Porque no me deja Ah que es el parasaurio El que El que ha subido de nivel Está guay tío Aún así Yo creo que este juego Necesita mejorar Bastantes cosas No nos engañemos Esa es mi opinión Personal Mira por ejemplo Lo que os decía De las rocas A ver si podemos pasar Con el parasaurio Por aquí El parasaurio Ni salta ni nada Mira por aquí Si Por el huequecillo Ese si Pero claro Ahora Es que es lo que os digo Va a ser más complicado Moverse que antes Con el mapa Va a ser bastante Más complicado Eso si El mapa es muy bonito Muy bonito Todo hay que decirlo Que se puede mejorar Pues seguro Se puede mejorar Pero está muy chulo Muy chulo Ah bueno y ahora con este puedo farmear de lujo ¿No? No farmea berries Así que decía yo Y también paja Oye Even within these caves The creature Will draw attention If assaulted Making harvesting Its resource-rich shell A tricky proposition Depending on What other dangers May be lurking nearby Like many of the Untameable ocean dwellers Amanitina Still has enough utility To be a valuable Hunting target If a tribe Is willing to risk The wrath Of nearby Would-be protectors Amanitina bile Can be harvested From the innards Of its corpse This bile Can then be worked With other chemicals To produce Powerful concoctions The most notable Being a mixture That causes creatures To become enraged And attack The source Of the scent Curioso que ahora Te leé Te leé Las notas del explorador Que por cierto La he pillado De potra No sabía que estaba aquí Ni la había visto La he pisado De potra total Que lo sepáis Que no No sabía ni que estaba aquí Pero bueno Y también habrá subido El dino Yo la voy a subir Toda la vida Para que me aguante Algo Antes de morir Habéis visto Pero de verdad Es que me parece Que mi personaje Aquí no tanto Que estuviese como desenfocado No sé por qué Me parece algo Curioso No sé Bueno Para subir Entre el dino y yo Podemos de subir De nivel Bueno Pues Chavales Hoy De hecho no sé cuánto llevo Grabado A ver un momento Me estoy alargando seguramente Cuánto llevo Media horita Un poquito más Bueno ya sabéis Es que a mí no me gusta Hacer vídeos súper largos Tío Con este solo farmea pajar Ah no Madera también Aunque muy poca Pero bueno A ver si me puedo cargar A este bicho Pues sí Para farmearlo Tengo que bajar Pues nada chavales Yo lo que voy a hacer Creo que voy a cortar el vídeo Para no alargarlo Como os digo Que no me gusta a mí Alargar los vídeos Hemos visto Pues así Digamos el inicio Y A ver Mira Vamos a poner esto Como Como Miniatura Del vídeo ¿Qué os parece? Que se ve muy guapo El paisaje Eh chicos O sea de hecho El dino Y el personaje mío Es lo que peor se ve ¿No os parece? A mí O sea yo lo que mejor veo Es el paisaje Me parece que estuviese desenfocado Tanto el personaje como el dino Un poco No sé Eso sí El paisaje se ve precioso Bueno chavales Pues lo he dicho Que no me gusta hacer vídeos muy largos Esto Como primera aproximación A lo que es el videojuego Nuevo Creo que Va de sobra Así que lo voy a dejar aquí Acordaros de darle like Suscribiros Compartir Todas las cosas Que ya sabéis que es gratis Y me hacéis un grandísimo 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 Favor Y dicho esto chavales Un abrazo enorme Y hasta el próximo episodio Chao Perdonad chicos Pero voy a hacer Una cosita más Antes de Porque he encontrado El modo foto Está aquí Cuando le das al escape Entrar O sea alterar Tienes el modo juego Le das al escape O Modo foto Y aquí tenemos Chavales la foto A ver Como se sube para arriba Por ejemplo Mira así Haciendo la foto Si que queda bien Lo que pasa es que ¿Cómo se hace la foto? Le doy el click ¿A qué botón hay que darle? A ver lo pone ahí Pan left Down Move up Space Focal distance Focal distance Desde el 7 Hasta el 7 y 8 No veo que Cambie nada 7 y 8 Será este 7 y 8 7 No cambia absolutamente nada A ver No veo que Cambie nada Focal distance 7 y 8 Depo fill 0 o 9 Yo no veo que Cambie nada Tío Bueno Eh Y para hacer la foto ¿Qué botón es? Place Placemaker Right mouse No entiendo Qué me está diciendo No sé ni cómo Se hace la foto O sea Se entra en el modo foto Pero no se hace la foto Y además el ratón No lo veo por ningún lado F A ver Bueno esto mira Para la Para hacer las Las ¿Cómo se dice? Las Eh Lo diré Las miniaturas del vídeo Lo pongo en la posición La que lo tenía antes Que me gustaba Lo pongo así Mirando hacia allá Que es donde vamos a hacer la foto Ahora El escape Modo foto Y ahora sí que sí Mira Ahora ya no se me ve desenfocado Quito Todo esto que molesta Y aquí tenemos No sé por qué se me mueve Os estáis fijando que se mueve esto No sé por qué se mueve eso Pero bueno Y aquí tendríamos La foto Ahora sí que sí La miniatura Para el vídeo Para este primer vídeo ¿Qué os parece? Y así no se ve desenfocado Se ve todo bien Se mueve el agua Y mis bolsillos esos No sé por qué Pero bueno Es lo que Bueno Ahora sí que sí Chavales Vamos a A dejar esto por hoy Un abrazo Acordaros como digo De darle like A estas cosas Compartir y tal Y nada Un abrazo enorme Chavales Y hasta el próximo episodio Chao